Yo aposté por ti Y estoy perdiendo Se me acabaron las ideas Cuando digo te quiero escuchas ¿Cómo estás? Por ti Cerré la puerta que conduce a la locura Mi amor es solo tuyo y tú lo dudas ¿Qué hago? Sé que te quieres ir Y yo lo entiendo Como una rosa también muere el corazón Si no lo riegas Sé que no hay nada que pueda hacer Para sanar mi corazón Te estoy perdiendo Fue mi culpa Yo lo entiendo Sé que no hay nada Que pueda hacer Para sanar Mi corazón Te estoy perdiendo Fue mi culpa Perdóname Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Te estoy perdiendo Fue mi culpa Perdóname Perdóname Aplausos Aplausos Gracias.